Bueno, 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 naquemes Hoy venimos con un directito Barra video Interesante, guay, diferente, molón Espléndido Hoy venimos a reaccionar a tatuajes de One Piece Tatuajes además vuestros, no que hayáis encontrado por internet Me apetece destacar Que yo no soy ningún experto en tatuajes, ¿de acuerdo? O sea, no tengo... No soy tatuador, no tengo ningún título de eso Simplemente soy un fricazo de los tatuajes, ¿vale? Por lo que veo y aprendo Tengo tatuajes que considero muy buenos Y otros que considero muy malos Que no sé dónde hay Ese Zoro que es bastante pequeño y tal O sea, esto me apetece remarcarlo Porque voy a intentar ser crítico con los tatuajes, ¿de acuerdo? Es decir, no voy a intentar contentar a todos los que vea Y no voy a ser un hijo de puta con todos los que vea Es decir, yo básicamente veré tatus Y voy a dar mi sensación de verdad O le falta color o está mal dibujado simplemente Está de puta madre No quiero que nadie se ofenda porque Ah, es que has dicho que mi tatuaje es feo A ver Al igual que me lo mandas aspirando A que te diga que es la hostia y que es un 10 También tiene la consecuencia de que me puede parecer malo Y tener un 2 o un 3, ¿de acuerdo? Simplemente quería avisar eso antes de darle cañita a todos Nakamas, entre todos los concursos preferisteis hacerlo de tatuajes Así que la semana que viene haremos concurso de tatuajes Hoy toca Que no se puede presumir de fanatismo de tatuaje de tatuadores Y no me da una sola imagen Sujétame el cubata Increíble trabajo de Hatiru Esto es, o sea, lleva poco tiempo Lleva año y pico Con nosotros esta imagen Pero es que ya ha venido para quedarse Y de hecho yo Me lo voy a tatuar O sea, en el brazo Full dedicado a One Piece Me lo voy a tatuar Por ponerle algún pequeño pero Ya os digo No tengo ni puta idea de tatuar, ¿vale? O sea, no sé si se puede hacer o no O quedaría bien o mal Es mi opinión Me faltaría alguna sombrita por la zona de abajo Igual, no sé si será la foto que está curando O lo que sea Pero se ven como algunas pequeñas calvas En el negro ¿Vale? Pero, pero quitando Quitando ese pequeño pero La verdad que está bastante bien Me gusta Yo le pondría un 7 Mira Dibujo sencillito Pero muy original El tema del sombreado de atrás Le da un toque diferente Sencillito pero aprobable Entonces yo le pondría un 6 Lo siento mucho por los demás Pero el mejor tatu de la historia Es este y no admito discusiones Esto no es un tatu de verdad, ¿vale? Esto lo hice yo Nos aburriamos Y le pinté Un 11 sobre 10 Porque lo he dibujado yo ¡Oh! Este está muy bien hecho, ¿eh? También es cierto Juega con el hack Juega con el hack De que está recién tatuado Y cuando está recién tatuado Que todavía no ha expulsado la tinta Es mucho más intenso Pero aún así da igual La foto es la que es Y vamos a valorar lo que se ve en la foto Está muy bien Todo el negro de fondo ahí Bien cubierto y tal A este le voy a poner Un 7,5 Este me gusta un poco más Que el Roger del principio ¡Oh! Original Esto premia mucho también, ¿eh? El hecho de que sea original Me imagino, entiendo Quiero suponer Que son hermanas Porque uno tiene el de Ace Y otro tiene el de Luffy Mira, tatuaje de hermanos Para un par de hermanas Efectivamente No sé leer, ¿vale? Me mola mucho Además seguramente tenga más significados Para ellas mismas Que a nosotros se nos escapan En este caso yo creo que se merece un 8 Está muy bien jugado con los sombreados ¡Hombre! Eh, Shirotachi Mi buen pana Mi camello de resinas Está todo en un brazo Esto es el antebrazo Y esto diría que es por fuera Este está muy guapo Este está hecho por mi tatuador Además Por Frankie De hecho, bueno En los dos tatuajes Tanto en este Que se lo hizo todo De una sesión Como en este Estuve yo presente Vamos a analizar Vamos con los dos tatuajes ¿Vale? Este va a tener una nota Y el otro otra Yo siempre le he pensado Shirohige me alucina Roger Me parece que está clavadísimo Sin embargo Siempre he pensado Y esto es cosa No de lo mal No de que esté mal tatuado Sino del diseño Que se hizo antes del tatu O sea En el diseño del tatuaje Ya estaba así Y la cara de Oden A mí no me convence No le veo La mirada de Oden Todo lo demás sí Pero el Oden No le No le veo esa mirada Que tiene Oden Así como un poco Vizca Un poco profunda Luego Por otro lado Este Este a mí me parece brutal O sea Este para mí es un Un 10 Un 10 Tampoco me atrevería a decir Pero un 9,75 sí A mí este me gusta más Es que este Zoro Está increíble El Luffy está muy bien hecho O sea Es Zoro en su pura esencia Fijaos La mirada de Zoro La cara que tiene Yo Yo os digo Yo Yo estos tatuajes Los he visto en persona Y os digo Este es un 9 Y no es un 10 Por Oden Que tampoco digo que esté mal Simplemente que está En un estilo Un poco diferente Y este me parece un 9,5 No le pongo un 10 Porque estoy seguro De que veremos más adelante Algunos Increíbles Oh Aquí lo tenemos Tatuero No por lo que es falso No hace falta que te Que te avergüences De este tatuaje Es arte conceptual O sea Aquel que no lo entienda Pues Pues allá con su problema Pero esto es un 10 Oh Espera Oh Cuidado Este me gusta mucho Este Este O sea Es un diseño sencillo Pero es que dentro de la sencillez Está muy bien jugado Fijaos en En las sombras Veis como en las esquinas Falta color Eso no es un fallo Eso está hecho Para darle textura Eso está hecho Intencionadamente Para Para que se vean Dobladuras Para que se vea Que no es una línea única Sino que hay Arrugas y demás Que nota le pondría Yo a este Un 7,5 Un 7,5 Le pondría El Zoro Está un poquito peor hecho Hacer este Zoro Es una putada muy grande Porque es todo Sombra y sangre Y claro En un tatuaje En blanco y negro La sombra y la sangre Pues son del mismo color Obviamente Aún así Mirando las líneas Lo que son las líneas Está muy bien hecho Y si os fijáis La parte esta Está muy guay Hecha también En realidad está muy bien hecho La putada es que De por si es un diseño Oscuro Lo que me falla un poco Es el pelo El pelo sí que lo veo mal hecho La parte de cuello Para abajo Muy bien hecha Porque ya os digo Que es un diseño jodido Mirad la ropa aquí La ropa rota Está muy bien hecha Le voy a poner un 6 Fijaos En blanco y negro Cómo cambia En blanco y negro Gana mucho Oh Me imagino que un clásico Pero ahí va el mío Se nota también Que está ahí con el hack De que está recién hecho Se nota el rojito De las esquinas Y el negro intenso Es un tatuador Que se ve Que es de rollo Líneas gruesas Hay tatuadores Que son más finos Otros que son De línea más gordas Es un poco como Las camisetas de quinto clothing De ese rollo Que son así como De línea gorda Y demás Pues Son un poco ese rollito A este yo le pondría Un Un 6 Con 5 Por ahí Aquí uno más De mis trabajos Este tatuador rollo salvaje En plan ahí Cortes 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 Se entiende que es Zoro Pero no me termina de gustar El estilo A mí no me termina de convencer Veo muy oscuro El tatuaje tal vez Pero eso Un 6 Sí que se merece O sea no está mal tatuado ¡Hombre! Me suena Me suena Me suena Me suena el tatuaje No está para nada mal Igual le hubiera dibujado eso Un poquito menos de sombras O un poquito más clarito Pero bueno Que yo creo que un Un 6 con 5 Sí que se lleva Este me gusta un poco más Que el que hemos visto al principio Lo veo como más rellenito El negro Este se va a llevar un Un 7 Un 7 con 5 Un 8 igual Igual un 8 Es que vosotros decís mucho 8 Un 9 La mayoría estoy diciendo un 8 Y yo creo que sí Yo creo que me habéis convencido Yo creo que va a ser un 8 ¡Hostia Bonchan! Uf Este está muy bien hecho Además la letra está muy bien Se lee muy clara Me gusta mucho El sombreado Me gusta mucho Este va a ser un Este va a ser un Un 8 con 5 Si os fijáis Es que hay detallitos muy guapos En los que suman mucho a un tatuaje Que son como por ejemplo Que la boca se vea todo negra ¿Vale? Dando a entender la oscuridad Esa profundidad de la boca Pero luego la lengua Te hace rayitas Como sombreado ¿Sabes? Como que ya entra un poco más de luz Que en la profundidad de la boca Luego la sangre está muy bien hecha Y se diferencia entre sombra y sangre ¡Oh! ¡Mama! ¡Hostia! Estoy un poco malo hoy Estoy Tiendo a ver más los fallos Que las cosas buenas Me cago en la puta El de abajo espectacular Me sobra el blanco en realidad O sea Esos Esos colores blancos O sea El color blanco en el tatu Yo nunca he sido muy fan De meter colores blancos Al final está hecho Como para hacer como contra sombra ¿No? O sea El brillo en vez de la sombra Está muy bien pensado Pero yo le quitaría Yo le quitaría el blanco Tanto a Yamato Como a Sanks y Luffy Aún así El de abajo Voy a permitirme separarlos ¿Vale? El de abajo Yo le pondría un 8 con Un 8 con 5 También está muy bien hecho Y el de arriba No está mal hecho Pero le veo algo raro en la cara Tío Un pequeño pero O sea Yo te digo Porque hoy me ha dado La vena crítica Y estoy gilipollas Pero este Un O sea Este es un 8 con 5 Pues este es un 7 con 5 ¿Sabes? O sea No es malo Ni mucho menos ¿Eh? ¡Uh! Hostia He pasado momentos duros De los moogies ¿Eh? Están muy guapos O sea Están muy bien dibujados Pero faltan como un poco de color ¿No? En todos El dibujo La calidad de dibujo De que tal se ha dibujado Está increíble O sea Mira El Brook este me alucina Efectivamente Rolick Justo Le faltan un repaso Lo que Lo que digo de las calvas Fijaos Por ejemplo Aquí en En el En el sombrero Se ven algunos trocitos blancos En el pelo de Brook también Frankie me gusta mucho Este así como con sombrero de rayas Está muy bien también El de Nami es así Es sencillito No tiene sombrero ni nada En el manga tampoco El de Brook O sea El de Usopp es brutal Porque es lo que habéis dicho antes por aquí ¿No? Que es como todos llorando Y aquí Usopp diciendo Es porque soy cobarde O porque soy un fracaso No sé Sí mira Aquí también hay como calvas Y demás Pero luego por ejemplo El brillo de los ojos Está muy bien hecho Las lágrimas están bastante bien Es como un mix Entre que está muy bien hecho Pero le falla un poco El relleno de negro Muy bien dibujados Esto yo creo que Se merece un 8 Ya os digo Si estuviera Si estuvieran Sin ese pero Les pondría un 9 Pero eso Hostia si hay más Si había uno más No me había dado cuenta El zorro está muy bien El sangi está bastante bien Y el clásico momento sencillito Muy bien dibujado ¿No? Ahí atrás parece que hay un dorito Yo le pondría un 5 Con 5 Un 6 Es que me gusta la mera mera Y como está ahí Como entrelazándose Con el Con la cuerda del sombrero Y demás Pero el sombrero me falla un poco Un 6 Venga Uh A ver este Vale Está muy bien hecho Yo lo veo bastante guay Juega aquí con el sombreado Este está guapo Este me mola mucho Tiene un rollo bastante peculiar La forma de la cabeza Me lo baja a un 8.5 Pero está La forma de la cabeza Ah bueno Igual Sí Igual esto de aquí ¿No? Esta parte de aquí Igual Habría que haberlo engordado Un pelín más Como mucho Pero por sacar un pero O sea quiere decir Por sacar un pero Porque se le ve un poco triangular A ver Si al de Si lo tachi Le he puesto un 9 Y un 9.5 Pues este yo creo que es un 8 Un 8 Un 8.5 8 8.5 Por ahí andaremos Venga Un 8.25 Media Uh Ah no son tuyos Eso no vale Hombre Eso no vale Bueno así vamos a verlos Uff Los ojos Chaval Que bien hechos Este tío es bueno eh Momia justo Justo Por hablar La cara de luz Un poco rarilla Igual Un poco La de abajo muy bien La de abajo muy bien El de arriba La cara un poco Un poco peculiar Pero Este muy bien O sea Hiyori está Increíble Pero increíble Los ojos me vuelven loco Aquí por ejemplo El blanco está muy bien metido Me vuelven loco Los ojos de Hiyori Uff Catacu Uff Increíble Brutal Brutal El de Poniendo notas eh Este sería un 9.5 Este en su conjunto Diría que es un 7.5 Uff Este me encanta eh Porque es que además Se ve Se ve que ha sido fiel Al estilo del manga Y eso a mi me gusta mucho Más que Que se tire por el estilo propio Prefiero Prefiero un tatuador Que sea fiel al manga Este es otro 9.5 Y esta robin Está muy bien hecha también Un 8.5 Creo que se podría haber hecho Un pelín mejor Pero vamos Que Que por lo general Muy bien eh Lo necesito Lo puto necesito En mi cuadriceps Es que está mal hecho Pero adrede O sea Es que es maravilloso Un puto 10 Este se ve que es un estilo peculiar Pero me gusta eh No es un ace Que no sea fiel al manga Porque no está bien dibujado Ni mucho menos Es el rollo del tatuador Y me gusta bastante Las sombras Eh Que no pasen desapercibidas Las sombras chavales Las sombras están Increíbles Me parece muy bien dibujado Y además con estilo propio Que ya os digo Que a mi el estilo propio Me gusta menos Que el estilo fiel Y aun así Me parece que está muy muy bien hecho Este es un 9 Uuuuh Que potencia Este Gear 4 Si que está bien hecho eh Esto Justo Dani Un 8 Un 8 Un 8.5 El Luffy abajo En plan inocente Ahí sonriente y tal Bien Y aquí El Gear 4 Está muy potente Y me mola mucho Pero mucho 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 El vapor Igual le habría metido Alguna sombrita más al Luffy Pero quitando eso No sé Muy bien Este va a ser un 8.5 Guau Muy bien hecho Sencillito Pero Mira Las lágrimas están muy bien hechas La Jolly Roger ahí Pega bastante O sea A nivel general En composición Es un tatuaje bastante guay Yo a este un Un 7 Creo que Dairu Muy bien hecho Uff Doflamingo Uff Que guapo Doflamingo Que bien hecho Además en pequeñito Que es muy difícil Es muy pequeño O sea Eso es enano Es diminuto Está muy bien hecho La sombra de Doflamingo Es increíble Jimbe Muy bien hecho Jimbe también El Pac-Man de abajo Por cierto Lo cierra muy bien Creo que Dairu Me mola mucho también Se lo gira Perfecto Uff Roger Uff Roger Uff Se me ha puesto la piel de gallina Y todo Esto porque no es un dibujo grande Digno de un 10 Pero esto para mi es un 8,5 Para ser pequeñito Venga un 9 Nakamas Un 9 En vez de un 8,5 Un 9 Este me mola Este es muy original El tatuaje de los piratas del sol Las capas de Zoro Chopper El Muigua El Muigua Era un poco sosillo Pero La recompensa de Sanji En plan la falsa Un 7,5 El gorro me flojea Niko Robin Chuan Niko Robin Chuan Niko Robin Chuan Niko Robin Chuan Los colores están bien pegados O sea En plan La combinación de colores Está muy bien Tiene mérito Y sufrimiento Hacer un tatuaje con tanto color Por los colores Y la mano Y el pie muy bien también Con las sombritas y tal Le voy a poner un 6,5 Hostia Que guapo Buah Está guapísimo Es como un boceto Tío Buah Este me gusta mucho Es súper original Está como si estuviera dibujado A Bolly Tío En plan O sea Los ojos desiguales Claramente adrede Las sombras cutres En plan Como con Bolly Yo este Fijaos Le voy a dar un 7 Buah Que guapo Que chino Estilo chino Me mola mucho No es un tatuaje Hostia Está en todo el pecho Es verdad Hostia Todo el pechamen Ahí chaval Si si No me había dado cuenta Hostia En todo el pecho Que huevos chaval No es un tatuaje Que me haría Pero me parece Que está muy bien hecho Se ve que Jimbe le mola No El tatuaje está muy bien Está muy bien Para mí es un 7,5 De tatuaje Buah Que tatuajazo Si señor Con un par de cojones Di que si coño Está Pero clavao Clavao El cartel de ese busca Que le pusieron a Zoro Diciendo que era el asesino De no se que No se que Al principio de guano Está clavao Me parece muy buen tatuaje Un 8 Fijaos El dibujo rollo Japo Ahí en plan Sabes No como a tinta pura En plan Ahí como con rayas Papá Agresivo Para ser dibujo pequeñito Y tal La sombra de Zoro Me mola Me mola muchísimo Este es un 8,5 No un 8 Me mola muchísimo Hostia Guau Me gusta La fiereza Si se dice fiereza Ferocidad Ferocidad Fiereza Cerveza No lo sé Llamémoslo Ferociidad Me gusta La ferocidad Con la que se ven Los ojos de Kaido Tiene un rollo propio Se nota que no es 100% Estilo Estilo Oda Es un rollo Más oriental Ahí tenemos El Koi Además Simboliza bastante El tatuaje Además Que empieza siendo Una carpa Que cuando consigue Subir la La cascada En contracorriente Se vuelve un dragón Cierto Mister Jedi Que igual los colores Un poco flojitos ¿No? En plan Se ven muchas calvas En el azul Pero quitando eso Está muy guay Es un tatu muy grande Que ocupa todo Hay que tener cojones Hacerse todo esto Yo le voy a dar Un 7 con 5 Un 8 Hostia Este me mola ¿Eh? Es un Es muy macarra Muy muy macarra La Beaver Card Quemándose Todo fuego Ardiendo Me mola Me mola Un 7 con 5 ¿Eh? Yo sé que es un diseño Sencillo entre comillas Un 7 con 5 Un 8 Un 8 ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Tenemos un puto mural Chavales Este señor Si, si Este señor Es mi puto padre Pero si tiene aquí Todo hecho Madre de Dios A este me lo imagino yo Capítulo a capítulo Buah que guapo Hazme esta viñeta Hijo mío Te vas a quedar sin cuerpo Para cuando el Luffy Se ría al ver el One Piece Mira el Nika Aquí Me ha impresionado mucho Mira aquí a la derecha Es Naruto Le predomina En el cuerpo Le predomina One Piece En su conjunto Y por la idea Que me imagino Que estará sin acabar Le voy a dar un 9 Tío Le voy a dar un 9 Pero esto cuando esté acabado Va a ser un 9 largos 10 Ja ja Me encanta Me encanta Me encanta Que sencillo Pero que bien Un 6 No Un 6 con 5 Pero me mola Me mola Buah me mola eh Me mola Ya os digo Recordáis lo que he dicho antes Con el Zoro de aquí No ha pasado nada Que es un tatuaje muy perro Fijaos Aquí lo ha hecho muy bien Las sombras Las ha hecho más claritas Y la sangre La ha hecho más oscura Yo creo que un 8 se merece Si Ah wey Le robaron la cara A la Jolly Roger No mames Wey El que mejor está hecho Es el Luffy chiquito Sin ninguna duda El Luffy chiquito Está clavadísimo El de arriba Tiene un poquito La cara un poco Pero está muy bien hecho también Este va a ser un 7 Toma ya Si señor Míralos Sin fallo Algún Hostia Si estuve con él Hostia Y yo No me acuerdo De este tatuaje Que putos niveles Que barbaridad Que guapo Pero esto En su composición general Un 9 ya es Porque es que no hay Ninguno mal hecho Wow Wow Zoro con Luffy Zoro muy bien hecho La recompensa de Luffy Parece una foto Y Zoro más de lo mismo Con Luffy Esto es un 9,5 Todo el conjunto Este es un 9,5 Y este es un 9,5 Y en su conjunto Son un 9,5 Un 9,75 Mi Hulk Muy guapo También Este también es Mira justo lo pone aquí De Iván Pellegrin Iba a decir Iván Pellegrin o Raúl de la O Iván Pellegrin Yo ya os digo Yo no soy de tatuarme Cosas a color Y menos tanto color Pero Para verlo me flipa Está muy bien Este tatuaje es un 8,5 Que detalle tienen Con 3 o 4 colores Metidos ahí todos Me mola Fue la idea De un matching tattoo Con un colega Con nuestros personajes Fabs Con cara de asco Sencillitos y tal Pero me mola Un 6 Un 6 tiene Que clásico Este nunca falla Nunca falla El mejor tatuaje De toda la historia De One Piece No falla Lo peor es que Esto lo tiene alguien Hecho de verdad Buah Muy clavados Los sombreros Muy bien hechos Pues este Un 6,75 Un 7 no Porque me parece demasiado Para un tattoo Relativamente sencillito Pero los colores Están muy muy bien hechos Las sombras Los brillos Aquí hay blancos Muy bien aplicados Aquí si Como que da la sensación De pegatina Me explico Pero este Un 7 Mientras iba hablándolo Me venía arriba Un 7 Un 7 Puff Que bonito Que bonito Papi Muy fino En su conjunto Este Un 8,7 Un 8,5 Si Padre Muy bien hecho Muy bien hecho Todo sea dicho Un 8 Un 8 Un 8,5 Me parece demasiado Un 8,25 Uh Pepinardo Padre Puto pepinardo Encima con mi hook detrás Uff Esto es un 10 Puta obra De arte Chavales Esto es una obra De arte Esto es un Puto mega 10 Uh Muy bien hecho Este también Muy bien hecho Este es un Este es un 8,5 Uh Hostia la composición Buah Esta composición Es un 10 Mira Mira Rayleigh Parece que has cogido a Rayleigh Del manga Pa Y se lo ha pegado En el puto brazo Y lo que decís Muy original Y hemos finiquitado Nakamas Dos horas y media Hemos tardado Pero nos hemos fulminado Todos y cada uno De los tatuajes Este El mejor Para mi gusto Madre mía Nakamas Que artistas Tenemos en la comunidad De One Piece Y de hecho Me gusta mucho Me mola mucho Que Que haya Que haya tanta gente Tatuándose One Piece Tío O sea eso Es que Los tatuajes Hablan por si solos Y que haya tanta gente Que se haya enterado del tweet Que me siga a mi No se que Luego los que no me sigan a mi Los que no sigan youtubers Y no se que Que se han hecho tatuajes Tanto grandes Como pequeños Como tal Pues nada Nakamas Hasta aquí Hasta aquí llegaría Este directito Barra video Porque seguramente Esto vaya también Para youtube Así editadito Y tal No las dos horas y media Porque mother of god Así que nada Espero que Que hayáis disfrutado Que os haya gustado Que nos hayamos reído Alucinado Disfrutado Y un poquito de todo Muchísimas gracias Gracias por haber permanecido aquí Por haber disfrutado Y todo Y nada Un besazo Nakamas Y nos vemos pronto Con más contenido Chao 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 chao